El primer ponente es Carlos García Vaquero, del IDAE, y va a presentar el proyecto Spahauset. Vamos a pedir, por favor, que se respeten los tiempos para que los últimos no tengan que ir muy rápido. A ver, ¿dónde ha metido...? No sé si están en el escritorio. En el escritorio. Jornadas. ¿Cuál es? A ver, una que pone final. Final, esta. Un momento. Bien, luego vas a pasar. Muy bien, gracias. Bueno, buenos días. Voy a, como está previsto, hacer esta presentación. En primer lugar, quiero agradecer al Instituto Eduardo Torroja y a Ignacio Teiza por la amable invitación. Es una oportunidad muy interesante porque lo que voy a contar brevemente, porque es un proyecto con muchos datos de carácter estadístico y con finalidad, obviamente, de política energética, pero de carácter estadístico. Y aunque sea solo un flash de 15 o 20 minutos, la información está disponible en la web del IDAE. Si entráis en la web, si entráis en la web, veréis un apartado a la izquierda que pone estadísticas, estudios e informes. Pincháis ahí y ahí aparecen una serie de documentos, entre ellos el proyecto Spahaus. En primer lugar, aparecen dos documentos de texto. Uno es el informe final del proyecto y otro es un documento más sintético con todas las conclusiones tabuladas de los resultados del proyecto más importantes. Me refiero a los Spahaus 1 porque voy a contar también en esta presentación lo que estamos haciendo ahora como una segunda fase del proyecto. Bien, aclarar. Seguro que la mayor parte de vosotros sabéis que es el IDAE. Somos un instituto que depende del Ministerio de Industria, Secretaría de Estado de Energía. Nuestra función, nuestras competencias son básicamente política energética en la parte de eficiencia energética y energías renovables. Nuestro presidente es el secretario de Estado de Energía y esa es nuestra función, esas son nuestras responsabilidades, trabajar por la eficiencia energética y la promoción de las energías renovables. En particular la eficiencia energética porque en este momento además es posiblemente una época muy intensa en su desarrollo y esa es algo que de alguna manera no solo nos caracteriza sino que nos limita. Lo digo porque entramos en un ámbito que es el ámbito estadístico de medición de consumos que en muchos casos entra en contradicción con el objetivo de promover la eficiencia energética. Lo vamos a ver un poco, lo vamos a probablemente a tener ocasión de comentarlo no solo a lo largo de esta presentación, cuando un consumidor energético en particular, si no es un programa, si no es un programa o es una empresa sino que es un residente en una vivienda, es consciente de sus consumos de energía, simplemente de ser consciente ya le induce determinados comportamientos. Cuando la responsabilidad es puramente estadística, cuando lo que queremos es medir consumos y nada más que es de lo que se trata en este proyecto, hay que ser muy consciente de que ese acondicionamiento puede ser perverso. Aunque nosotros lo que queremos es, lo digo porque es también la finalidad de la jornada, promover la eficiencia energética cuando hacemos estos trabajos inevitablemente nos tenemos que quitar ese gorro y cuando nos presentamos en la casa con los aparatos para medir o cuando nos mandamos una carta para decir que por favor colaboren porque es un proyecto oficial que va a ayudar al ministerio y a Eurostad, a la Comisión Europea a saber cuáles son las patas de consumo, cuáles son los combustibles, la caracterización de cada uso. Cuando les pedimos que colaboren, primero nos situamos en una situación difícil porque no todo el mundo está dispuesto a dejar entrar y que alguien le instale unos aparatos durante todo un año para que le midan, por nada más allá del agradecimiento y quizá algún regalo y sobre todo porque les estamos pidiendo nada más que nos dejen medir, no les estamos pidiendo que ahorren y simplemente el hecho de que les midan el consumo ya les está condicionando. Eso es algo que para los que queremos tener una idea concreta de lo que es el ámbito del consumo de energía en los edificios, en las viviendas, hay que tener muy en cuenta. Bueno, pues en esta presentación voy a tratar de ser muy breve, ya digo que la información está disponible en la web, pero voy a mostraros una selección quizá de los planteamientos y de los resultados más importantes. El marco regulatorio en primer lugar y en segundo lugar un breve resumen del primer proyecto original del 2010-2011 que fue cuando se hizo y una segunda presentación de lo que hacemos ahora que es una revisión de ese proyecto con nuevas mediciones. El marco regulatorio es el que proviene de la regulación estadística de Eurostat. Hay una regulación del 2008 del Parlamento y del Consejo que en su artículo 9 dice que las estadísticas de energías renovables y de consumo final de energía deben mejorarse. Eso no es que deban porque sí, sino por dos razones. La principal, porque hay mucha heterogeneidad entre los Estados miembros. Cada país dispone de más o menos información, más o menos mejor y más o menos detallada sobre el consumo de energía en su país, en las viviendas de su país. Pero además hay políticas energéticas, como lo estaba comentando antes, que requieren que la información sea detallada para que puedan orientarse adecuadamente. Ese es el fondo del asunto. Sobre esta regulación, como decía, hay mucha diferencia entre los países y además la intención es ir mejorando, obviamente, paso a paso. Hay que elegir un sector y se elige al sector residencial por su peso y porque efectivamente es un sector que tiene una cierta disponibilidad o mejor accesibilidad de datos comparados con el transporte, comparados con la industria, comparados con ciertos servicios que son los otros sectores de uso final. Es por eso que en el año 2008 se organiza una task force sobre el sector para ver exactamente cuál es la situación de conocimiento de los consumos de energía en el sector. Nosotros, el liderazgo participa en esta task force y al final se decide en el 2009, hay una decisión de la comisión de realizar una serie de proyectos tipo, proyectos espíritu, que son los proyectos sobre estadísticas de energías en el sector, los proyectos SEC, para los cuales se habilita además una cierta cantidad, digamos, de ayuda económica de un millón y medio de euros, para apoyar a determinados países que quieren hacer un proyecto, digamos, piloto y colocarse, digamos, en línea, en una línea avanzada de trabajo. España es uno de los que se sitúa, de los que aprovecha, digamos, esta situación y nos ponemos a trabajar sobre el proyecto de Spajaus 1 que voy a contaros. Después de esos proyectos se produce, digamos, una actualización de la normativa y actualmente la normativa, de acuerdo con ese reglamento del año 2014, obliga a todos los Estados miembros a que dispongan de información detallada y fiable de los consumos de energía por usos y por fuentes del sector residencial. Esto es el esquema, digamos, normativo que obliga a todos los países a trabajar en este conocimiento. Lo que acabo de decir está aquí más o menos esquematizado en un calendario de 2008 hasta el 2019. Como veis, aparece la regulación inicial, la taxforce dedicada al sector residencial, los proyectos que se realizan en varios países, el español, que es el Spajaus 1, y la actualización de la regulación que he comentado y que se produce en el año 2012-2013. Hay, además, un acontecimiento que no he comentado, que no he incluido antes, que es la elaboración de un manual de estadísticas de energía en el sector residencial, realizado por varios Estados miembros, entre ellos España. España, además, lidera el proyecto, somos los coordinados del proyecto y fue un éxito. Es un informe final que está disponible también en la web del IDAE y que, de alguna manera, trata de, efectivamente, homogeneizarla, contar cuál es la situación en los diferentes países y proponer un esquema homogéneo de aproximación a la medición de consumos en las viviendas de los países europeos. El Spajaus 2, como veis, se sitúa aquí, que voy a hablar al final de la presentación, y los modelos que, como consecuencia de estos trabajos, digamos, de ámbito estadístico, nos permiten, posteriormente, realizar las estadísticas oficiales que mandamos a Eurostad y al Ministerio. El proyecto Spajaus 1, que es el que, seguramente, muchos de vosotros conocéis, parte de unos antecedentes, como contaba, con unas debilidades estadísticas. Solo se disponía de consumos agregados por fuentes, no había consumos detallados y fiables sobre desagregados por usos o servicios energéticos. Y, además, había, en el caso de España, alguna debilidad adicional, es que la información disponible que había sobre el sector estaba contaminada, de alguna manera, porque había algunos comercios, pequeños comercios, pequeñas industrias, que se colaban en esa contabilidad, por decirlo de alguna manera, con esa estimación, y eso generaba, digamos, información poco fiable. Había que trabajar, como en muchos países, y había que hacer un trabajo más fiable sobre la situación del consumo en este sector. Era un sector, además, como os he dicho, y por eso se decidió, desde Eurostad, trabajar de mucho peso en el consumo final y, en concreto, en el consumo eléctrico. Es un sector muy electrificado. Los objetivos del proyecto, pues, como ya he comentado, medir consumos y, además, sistematizar la información, que es, digamos, lo que podéis comprobar cuando veis los documentos. Son tablas por sectores, por usos, por fuentes, por zonas climáticas, por equipamientos, por tamaño de la vivienda. Es información sistematizada. Las condiciones preliminares son esas tres zonas geográficas para viviendas principales y se miden, en este caso, básicamente, consumos eléctricos. Lo que estamos midiendo en el segundo son consumos térmicos y la metodología es una metodología boton-up, validada posteriormente con la información top-down proveniente de las facturas de los propietarios de la vivienda, las facturas de gas natural y de electricidad. La metodología del proyecto. Tengo poco tiempo. Tengo como 20 transparencias. La información está aquí. Voy a, básicamente, señalar nada más y lo más importante. Esta es la metodología. Se parte de una información oficial proveniente del Ministerio de las Compañías Energéticas con datos climáticos, datos de grados día, que nos permiten hacer interpolaciones para los años en los que no hay medidas, datos socioeconómicos, consumos y equipamientos. Luego, el trabajo de campo que hacemos, que son las estadísticas, las encuestas y las medidas, la monitorización, las medidas in situ y, obviamente, con un diseño estadístico de todo el trabajo. Luego, se hace todo un ajuste, un data matching entre todas las informaciones y de ahí se sacan los consumos sanitarios y los indicadores energéticos. Básicamente, voy a contar lo que es la encuesta telefónica. Se hizo sobre un total de 6.490 hogares, con esta división por tipos de vivienda, unifamiliares y pisos, y para las tres zonas climáticas. Por tanto, seis submuestras. La selección de la muestra, un procedimiento aleatorio, semiestructurado, el método de captación es el método CAPTI y el desarrollo de un pretest para chequear la adecuación del cuestionario. Eso se hizo durante un mes y tres meses posterior de procesado. Eso en cuanto a las encuestas telefónicas. Luego se hace una encuesta, digamos, sobre un panel fidelizado de las que se incluyeron 3.035 hogares, y con las seis submuestras y la selección de hogares, en este caso sobre un panel que la compañía judicataria tenía ya fidelizado, con un cuestionario a responder en tres semanas. Y en cuanto a las mediciones in situ, en este caso medimos, como se estaba haciendo en el proyecto que antes nos habían comentado, consumos eléctricos con 600 vatímetros, 10 unidades por vivienda y un analizador o registrador de datos por vivienda. Esto se realizó durante un año completo y de ahí, digamos, sacamos todos los datos de mediciones que compone el proyecto. De ahí sacamos las mediciones, pero eso, obviamente, para sacar la estadística hay que complementarlo con informaciones adicionales. Hicimos una encuesta a los administradores de fincas para conocer gastos en instalaciones comunes, a los comercializadores, con una solicitud a las compañías eléctricas, a las compañías de gas sobre la situación de su distribución, y luego con información adicional para algunos vectores energéticos como la biomasa y la energía solar térmica, gracias a la información que genera sobre estadísticas de energías renovables. Todo eso se ajusta a través de un proceso de data matching con estos cuatro ejes y, al final, obtenemos, digamos, unos resultados que comparamos con la información que nos permite, digamos, obtener la oferta con los datos que hay de la estadística de oferta de las compañías eléctricas, los consumos del sector residencial, y vemos que nos ajustamos con una subestimación del orden del 6%, que es perfectamente asumible, probablemente en buena parte justificada por la asistencia de algunos pequeños comercios o pequeñas empresas que están metidos en esa tarifa residencial eléctrica, y luego algunas otras desviaciones, en concreto de gas natural y de los productos petrolíferos, en concreto de brutanos y propanos, también perfectamente justificables porque también hay, efectivamente, algunos comercios y, además, porque es un sector bastante atomizado. Pasa lo mismo con el carbón, que tiene una asviación mayor, pero es un combustible utilizado muy localmente y con muy poco peso en el consumo total del sector. Este es el resultado. No voy a comentarlo mucho más para no alargarme. Este es un esquema global de los resultados, con algunas pinceladas, el consumo medio de la vivienda española del orden de los 10.000 kWh al año, con más o menos un tercio de peso de la electricidad, consumos dobles en las viviendas unifamiliares respecto a los pisos, la zona continental es mucho más consumidora por su clima extremo, por usos, bueno, pues parecido a lo que antes se ha puesto, estos son los datos oficiales, la calefacción casi llega al 50%, el agua caliente sanitaria y los electrodomésticos están en torno al 20% del consumo total de los hogares, la distribución de los electrodomésticos y en esta parte de aquí, aquí está la distribución de todos los usos, con algunas pinceladas también. La importancia del consumo stand-by, que en algunos casos, esto fue una sorpresa, llegar a la conclusión de que el peso del stand-by incluso supera el consumo del aire acondicionado, aunque parezca mentira, es un consumo del aire acondicionado temporalmente muy limitado y el stand-by es continuo, aunque sea muy pequeño, y le supera a nivel nacional, por lo menos hace cuatro años, que es cuando se midió. Y los resultados de calefacción, bueno, pues aquí están algunas pinceladas que podéis encontrar. Bueno, en todo caso comentar, digamos que la cobertura es básicamente con productos petrolíferos y gas natural, que el 90% de las hogares españolas poseen calefacción, que la biomasa se utiliza en zonas rurales y que, curiosamente, todavía existen bastantes hogares con radiadores eléctricos para calefacción concreta de algunos espacios. El agua caliente sanitaria, hay cinco o seis usos finales, estoy poniendo solo los más importantes. El 100% de los hogares dispone de ella, cubierta básicamente por gas natural y gasóleos. Existe también algo de solar térmica y biomasa térmica y la antigüedad en torno a los 8,7 años, la antigüedad media de estos equipamientos. Esto en cuanto al proyecto SPAC House 2, que ya digo que está profusamente resumido en los documentos accesibles. El proyecto SPAC House 2 es el que estamos ejecutando en este momento. Lo que estamos haciendo es completar la información existente con consumos térmicos. Estamos midiendo consumos térmicos con repartidores de consumo en viviendas que tienen gas natural y que utilizan ese gas natural para calentar los radiadores. Nuestras referencias, la regulación que antes he comentado, el manual que antes he comentado y la experiencia previa del proyecto anterior. Algunas limitaciones en cuanto a definiciones. Aquí la aproximación tiene que ser más estricta porque ya la comisión con esa nueva regulación ha dado conceptos muy claros, se define muy claras de lo que debe incluirse y lo que no debe incluirse en esta estadística, con los ejes de investigación parecidos a los anteriores, tres zonas climáticas también, y en este caso también dos tipos de vivienda, lo unifamiliar y los pisos. Los productos energéticos son muy completos, como veis aquí en el listado, y los usos los que todos podemos esperar, calentación, refrigeración, cocina e iluminación, electrodomésticos, congeladores, lavadoras, lavajillas, televisión y otros usos finales. Las hipótesis de consumo son importantes porque de consumo eléctrico, porque lo que hacemos es proyectar la información que tenemos del anterior proyecto, considerando lo que ha pasado en los últimos cuatro años para poder tener información actualizada, básicamente en términos de la evolución del número de hogares, de los grados día de cada año, de las tasas de equipamiento que han cambiado y del consumo, de la mejora de la ciencia energética de algunos equipamientos. Una metodología parecida a la del anterior proyecto y los errores de muestro parecidos a los que se utilizaron en el SPAC House 1, un error del orden del más o menos 1,5, con desviaciones no por encima del 5 o 6%. Metodología, bueno, pues es parecida, quizá más simplificada, porque disponemos, digamos, de bloques de información y técnicas, digamos, más optimizadas. Y la elaboración del panel, parecido al que hicimos antes, no voy a dar detalles porque ya me estoy pasando del tiempo, pero que sepáis que hemos ya constituido con mucho esfuerzo un panel de 945 viviendas principales, conseguir a nivel nacional que 600 viviendas entre alguien con gorro del ministerio, con gorro de lida, diciendo que va a medir consumos en su casa durante un año con unos aparatitos que le van a colgar en el radiador y que la gente se presta a ellos sin ningún problema y sin poner pegas. Es muy difícil. Primero es muy difícil que digan que sí y una vez que dicen que sí también es difícil mantenerlos porque algunos todavía te ponen pegas cuando empiezas a medir. Al final ya tenemos los 600 viviendas en las que estamos midiendo consumos térmicos con los contadores, con los repartidores de consumo de los que vamos a extraer un dato adimensional que luego nos va a permitir conocer los consumos térmicos para calefacción. Los consumos de agua caliente y los consumos de cocina los hacemos por sustracción del consumo global restándole el consumo de calefacción. Esto es básicamente el proyecto. Haremos una encuesta, como dice aquí, la empezaremos a principios del año que viene. La medición la estamos haciendo ahora y dura todo el año, va a durar hasta enero del año que viene y cuando acabe la medición in situ empezaremos esta encuesta sobre un panel de 4.400 hogares, mayor que la que hicimos en la anterior experiencia, durante seis meses y que nos va a permitir conocer cuáles son los equipamientos y cuáles son, digamos, las pautas de consumo y las prioridades de los propietarios de las casas a la hora de... Esta es información, digamos, ya más cercana a lo que es la defidencia energética, pero que nosotros lo que hacemos es tabular y la consideramos como información estadística por el momento. No damos ninguna señal que promueva o deje de promover la eficiencia energética. Estamos midiendo. Integración de resultados, no me detengo, parecido a la anterior, con, digamos, con más capacidades estadísticas y alguna diferencia respecto a la anterior. Hay dos contratistas que están haciendo el proyecto, a diferencia de la anterior, uno dedicado exclusivamente a medir y otro dedicado a hacer, digamos, todo el proceso estadístico de la monitorización que se está realizando. Además, de las viviendas principales, el INE, a través de la encuesta de presupuestos familiares, nos va a proporcionar información para tener también idea de cuál es la parte pequeña, pero importante, de consumos en las segundas viviendas, en las viviendas secundarias. Y esto es todo. Gracias. Aplausos